¡Vamos, Dadico! ¡Chutis! ¡Hola, familia! ¿Cómo están? ¡Qué gusto que estén nuevamente en nuestro programa Chutis por Avia Yala Televisión. Estamos con estas medidas siempre de recomendando la bioseguridad a toda la familia. Y tengo la grata presencia, no solo grata, emocionante para mí, de un hermano del alma, un hermano musical. Muchos años juntos hemos compartido escenario. Es un gran cantautor y un gran cantante, David Portillo. Querido David, bienvenido. Papirri, querido. ¡Qué gusto verte! Como siempre, orgulloso por compartir música y esta vez, bueno, invitado a tu programa El Chutis. ¡Qué bien! ¡Qué bien que estés! Mira, yo siempre dije desde que te conocí hace 30 años que tú tienes una de las voces más privilegiadas de Bolivia. Para mí, eres uno de los mejores cantantes de Bolivia. Aparte de cantautor, pero tu voz es algo para mí que me conmueve mucho, David. Gracias. Es la dedicación de tantos años, ¿no? Porque yo canto desde mis 8 años. Ya fui solista en el Teatro Municipal, me acuerdo bien. Y nunca más pude dejar la música, ¿no? Así que este último concierto que dimos, habían como 15 personas porque tú sabes con las medidas de bioseguridad no puede ingresar más gente. Pero esa emoción de compartir con las personas es muy diferente a lo que nos está sucediendo ahora vía Zoom, vía streaming. Sí. Sí. Es terrible. El contacto con la gente es muy importante. Sí. Entonces, este medio nos permite también tener un contacto más abierto. Yo pienso, la televisión no es igual que el celular. Así es, así es. Y además, sabes, genera este espacio íntimo que tiene su corriada de aire. Claro. Porque, bueno, en realidad, como dice la Metafísica Popular, vamos a comenzar por el final. A ver. Porque has traído un disco, un disco nuevo, artesanal. Cuéntanos de este disco, querido David. Este disco lo he trabajado en bastante tiempo. Son composiciones mías y hablan sobre los mitos, leyendas y tradiciones del mundo andino. Bueno, el título es Misterio y Piedra. Porque una vez estaba yendo a la casa de un amigo y lo veo, pues, escuchando con un tubo una piedra. Y le digo, ¿qué estás haciendo, no? Estoy escuchando la piedra, me dicen. ¿Quieres hacer la prueba? Claro, ¿no? Entonces, no escuchaba, pues, nada. Y con el tiempo aprendí a escuchar las piedras. Te va a parecer un poco raro, ¿no? Pero es posible porque las piedras son testigos de todo lo que ha sucedido en el tiempo. Son los huesos de la memoria. Hermoso. ¿No? Entonces, cuando aprendes a escuchar las piedras, ellas te hablan. Ellas te escogen. Cuando alguna vez has alzado una piedrita que te ha gustado, ella te ha escogido, ¿no? Porque quiere que la lleves o quiere que la guardes o quiere que la regales. Es por algo, te está diciendo algo. Entonces, bueno, así en ese sentido místico está trabajado este disco, solo para canto y piano. Sí, estoy viendo dos pianistas extraordinarios. Extraordinarios. Te acompañan acá, ¿no? Está nuestro querido Nico Suárez y Danilo Rojas. ¿Te acompañó, Danilo, desde dónde está o cómo fue? Bueno, hemos grabado en el estudio de Álvaro Montenegro. Tiene un piano hermoso, ¿no? Un piano alemán. Antes de la pandemia. Antes de, hace años ya. Dos años. Por lo menos. Y yo luego ya lo produje y es el resultado que lo interpreté en el Teatro Municipal a finales del 2019. Luego vinieron la convulsión social y la pandemia y no lo pude promocionar. Así que es el primer programa en el que lo estoy presentando dos años después. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso que hayas podido. Además, lo has hecho realmente artesanal el asunto. ¿Quién ha hecho esta etapa? Sí, reciclando todo. Es una idea mía. Me han ayudado algunos amigos, amigas, mi compañera. Y así es que este disco, bueno, le habla a las personas sobre la filosofía del mundo andino. Tú has estado muy implicado con eso, ¿no? A mí me ha... Varios años. Es increíble cómo has profundizado esos temas, ¿no? Diez años prácticamente he hecho como un autodoctorado porque yo dije un día voy a hacer el génesis de los dioses andinos. Ese es mi próximo disco. Se llama Iman Tata o El Eterno Retorno, ¿no? Entonces te habla del génesis de los dioses andinos desde la edad de la oscuridad hasta el último profeta que se llamó Nayhama. Es una obra de 64 poemas articulados que ya está terminada. Pero necesito financiamiento porque es una obra grande. Ahora, David, tú eres psicólogo también, ¿no? Soy psicólogo. Y también, o te has ido más hacia la antropología o ejerces también la psicología. Bueno, ejerzo la psicología, pero me gusta la antropología, la arqueología. Arqueología. Sí. Colección. La arqueoastronomía me gusta también, ¿sí? Bueno, son cosas, los tejidos, cómo leer los tejidos andinos. Y en todo eso están, pues, los mensajes, ¿no?, que nos han dejado nuestros antepasados. Una noche me dijiste que podías leer algunos códigos de las cerámicas de Tiahuanacu. Sí, he logrado yo descifrar juntando dos alfabetos, el sinaítico y el hitita, que me ha costado 20 años, ¿no? He logrado leer una vasija del Museo de Tiahuanacu que después se ha perdido. Entonces, no hay cómo tener la vasija en las manos. Solo tengo una fotografía, pero habla del diluvio universal. ¿Y de qué época era esa vasija? Uy, debe ser, pues, antiquísima. Debe ser de la primera época, aldeana, debe ser. Porque te habla de cómo el agua entró a Tiahuanacu. Tú sabes que las ruinas abarcan 7 kilómetros a la redonda y parte de las ruinas están debajo del lago. Entonces, eso cuenta esa vasija, ¿no? Y yo me he quedado sorprendido. Pero bueno, como no tengo títulos, etcétera, en arqueología, no sé. No sé cuánto puede creer la sociedad científica, pero yo sé que lo he logrado. Él es David Portillo. Realmente, conversar con él es apasionante. Pero, debo decir que tiene 35 años de trayectoria artística. Sí, bastante ya. Discos, La Revuelta, Diestra y Siniestra, Para No Caer al Cielo, Misterio y Piedra. Ha participado en un grupo Sabia Nueva. Ha participado con Sobrevigencia. Y, bueno, yo quiero recordar ahora un disco tuyo, pero sobre todo una canción tuya, que se llama Vale un Potosí, que es del 2002. Y que realmente esta canción a mí me conmueve, me sigue conmoviendo. Me parece una gran canción. Cuéntanos de esa canción. Esa canción es bien curiosa, porque es el Cerro Rico el que le habla a la gente. Entonces, tienes que transmutarte en el Cerro Rico. Eso es lo complejo. Tenía 14 páginas. Parecía más un cuento que una canción, ¿no? Y la fui reduciendo. Luego, siete. Al final, terminé con dos páginas bien contundentes. Y no contento con eso, me fui al Cerro Rico de Potosí. Y lo busqué al tío Jorge, que es un tío muy poderoso. Y entré a la ruina y se la canté, ¿no? A la ruina, perdón, al Cerro Rico. ¿El tío Jorge quién es? El tío Jorge es un tío de la mina. Que está adentro. Claro, es un tío, es un supay, ¿no? Es un supay, ¿no? Sí. Entonces, entré, uy, lejos. Me llevó un minero, me acuerdo, y me dejó solo con el tío. Ya tú sabrás qué hacer, me dijo. ¿Y cuántos metros eran adentro? Uh, no sé, pero eran por lo menos medio kilómetro. Es que es grande el Cerro Rico. Bueno, ingresando todo el laberíntico, ¿no? Y yo le dije al tío que él iba a cantar una canción que tenía que ver con el cerro y todo. Y se la canté. Ahorita lo vamos a escuchar. Hacía a capela. A capela, claro, porque no puedes entrar con... Claro, y con el oxígeno... Y el tío me dijo que estaba muy bien. Ah, eso sentiste. Eso es sentido, claro. ¿Qué te ha respondido? Entonces, salí de la mina y yo recién grabé la canción, por el respeto que le tengo a Potosí, a nuestra historia. Y con los años, mira, lo curioso es que un día vienen unos seminaristas que estaban estudiando para ser sacerdotes en Potosí. Entonces, me dicen, David, sí, tú compusiste esa canción, nosotros la cantamos en el seminario. Y los curas nos han prohibido, porque hay lugares fuertes en la canción, ¿no? Sí, el texto y la música son tuyos. Sí. Entonces, me dicen, nos han prohibido. Pero, ¿y cómo les van a prohibir, no? Porque, bueno, es que habla de esto el otro. Y me dicen, pero estaban haciendo una refacción y al levantar el púlpito, encontraron unas monjas embarazadas en sus esqueletos, me dicen. Y les dijimos, a nosotros no nos dejan cantar esta canción y ustedes han cometido este tipo de aberraciones. Y desde entonces podemos cantar libremente. Oh, mira, la vamos a escuchar. Sí, la vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora con esta mi guitarra. Potosí. Así, en forma de guitarreada, como hacemos acá en Chutis, esta hermosa canción de David Portillo, Vale un Potosí. Al centro de un laberinto permanezco adolorido con lágrimas de metal que han surcado, que han surcado mis mejillas, desparramando en mi boca, un veneno de derrota. Legiones de brazos indios han vendido su alma al diablo, creyendo en el Dios cristiano, que con disfraz, que con disfraz de fusil, escupió lenguas de fuego y amontonó mis cenizas. Dejé penetrar mis tripas y acepté como intercambio tanta sangre derramada que el inmenso cielo azul colorado se volvió por el reflejo del río. Abatieron mis entrañas con deshonra y avaricia, y al brillo de mis tesoros, dominaron territorios, desperdigaron codicia y aniquilaron mi pueblo. Esa papirri. Vamos, vamos, vamos. Inventaron la moneda para eliminar el trueque, y como cruel recompensa, esclavizar, esclavizaron mi gente. Maldemina en los pulmones y alcolata en los riñones. Cada moneda de plata, lleva un cadáver andino, en la cara o en el sol, una herida, una herida potosina, que transpira por sus poros, el aliento de una tumba. Yo no le temo a la muerte, ni temo al acontecer, por eso quiero el infierno, donde no estén los cristianos. Maldiciendo con su cruz, mis palabras de agonía, regreso a los socavones, de mi entraña mineral, para entonar con el tío, una canción que proteja, las almas de los mineros y de mi eterno potosí. ¡Bravísimo! Esa es. ¡Bravísimo! A mí me conmueve, no sabes cuánto es la canción. Es fuerte. Realmente es fuerte, es una de las canciones así que me sigue conmoviendo. Es del 2002 la canción. Sí, y gracias a esta canción soy hijo predilecto de potosí. Ah, mira. Y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Para seguir cantando, además te motiva mucho. ¿Y tú eres nacido en La Paz? Sí, paseño. ¿Y eres? Yo nací en la cárcel de mujeres, era pues antes un hospital. Ah. He nacido en la celda 4, creo. Aquí, aquí cerquita. Sí, en Miraflores. Ah, en Miraflores. Sí, sí, sí. En la antigua, ¿no? En la antigua cárcel. Oye, hijo predilecto de potosí y también hijo predilecto de coroico. Sí, por la canción coroiqueñita de Don Luis Santaya, que ya falleció, ¿no? Ah, cuéntame de eso. Bueno, resulta que hacen la película Cuestión de Fe. Ajá. Y la banda sonora la hizo el grupo Sobrevigencia, del cual yo formaba parte, ¿no? Varios años. Es así que la banda sonora que la hace el maestro Oscar García, contiene esta canción que la habían encontrado en un archivo de la Biblioteca de La Paz, ¿no? Ya. De la Biblioteca Municipal. Entonces, este señor Luis Santaya se había ido 40 años a la Argentina. Y, bueno, la canción ya tenía bastante conocimiento, ¿no? En tierras yungueñas y todo eso, a la gente le gustaba, en los conciertos pedían la canción. Y resulta que mis amigos hacen una parrillada y eso, y me presentan a Don Luis Santaya, que llegó después de 40 años. ¡Oh! Y me dice, hijito, me dice, quiero que cantes esa canción coroiqueñita, me dice. Con mucho gusto, yo no sabía que él era el compositor. Y ahora voy a cantar mi versión, me dice. Y ahí me cuenta que era, pues, su tema, ¿no? Don Luis Santaya. Este tema sale en la película. Sale en la película. En cuestión de fe. Y luego lo cantamos juntos, nos fuimos a coroico y ahí nos nombraron hijos predilectos de coroico. Al compositor y al intérprete, ¿no? Es una historia bonita. Mira, pero no podemos dejar pasar que la toques por lo menos un poquito a la canción. Pero con mucho gusto. Pero claro, mira, yo no la tengo ahorita la canción. Está bonita, sí. Hay, pues, un taquirari yugueño, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Entonces, eres paraíso del amor, tierra soñada por mí. Es el recuerdo y el dolor que canto solo para ti. Tierra querida, no olvido tu gran río, yo lo sé. Olvidar nunca y no puedo tu hermoso nombre coroico. Coroicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoico Y te lo brindo el corazón para estar juntos hasta el fin Mi inspiración hecha canción revela todo mi ser Por la alegría e ilusión de siempre estar en tu cielo Mi corazón te lo dejé, granucho machi sin par Y nunca olvides que yo fue, por coro y queño que yo soy ¡Bravísimo! ¡Qué hermoso! Es después coro y queñita, tan linda canción, ¿no? ¡Qué linda canción! ¿Y qué será del maestro? Murió, tú sabes que yo estaba volviendo de viacha Pero esa noche yo me había soñado que se me cayó un diente Y yo escupí el diente en mi sueño a un lugar donde había mucho pasto Y yo dije, alguien se va a morir Porque cuando se te caen dientes se va a morir alguien No sé si eso conocías Pero en el mundo andino eso es muy fuerte, ¿no? Si te sueñas eso, se va a morir alguien Entonces vuelvo de viacha porque fui muy temprano a torear ¿Eras torero? Sí, sí ¿Eras torero? Fui a torear, me acuerdo Y cuando volví prendí la radio y decían Y el maestro Luis Santalla murió en coroico Y por eso el diente en el pasto verde en el sueño, ¿no? Y están trayendo sus restos a la ciudad de La Paz Y así fue, pues se hizo real, ¿no? Oye, hermano, ¿y cómo es eso de que eras torero? Bueno, mi papá era torero, pues él tiene ahora 88 años Está vivito y coleando Pero claro, es que la tauromagia es algo que tiene que ver con el sincretismo también Religioso y costumbrista, digamos, de tierras bolivianas En el tiplano un montón de corridas de toros, capeas Ahora se han prohibido, ¿no? Ya Con esto de los derechos de los animales, etcétera Pero tiene una lógica muy interesante Que ese sería tema muy largo de conversar Pero tú toreabas, toreabas Yo toreaba, claro ¿Muchos años? Sí, bastantes Bueno, quiero que me hables ahora Eres una caja de sorpresas Quiero que me hables de tu etapa en Sabia Nueva ¿Cómo fue aquella etapa? Mira, yo desde mis 14 años conocía los 67 temas de Sabia Nueva Los cantaba y sabía de memoria las letras Entonces, 67, imagínate ¿No? Ni ellos sabían ya cuando nos volvimos a reunir Prácticamente fue mi idea el juntar otra vez a los hermanos Junaro Porque Jaime vivía en Francia César estaba dedicado a la antropología Y Sabia Nueva era un pedido del público, ¿no? Permanente Entonces, con los cambios revolucionarios que hubieron en este país Era urgente que Sabia Nueva vuelva a proyectar su música Para sentar precedente Porque como fueron prácticamente exiliados en la dictadura Vivieron 10 años en Ecuador, etcétera Entonces ya luego se deshizo el grupo, ¿no? Claro Y pasaron muchos años Entonces los convencí para regresar Y esa vez ya yo como el tercer vocalista, digamos Porque tres vocalistas y una banda sonora espectacular Viajamos bastante Fuimos nueve veces al Ecuador, por ejemplo ¿Qué? Y en Ecuador, increíble Ha sido esto entre el 89, perdón El 2009 y el 2013 Hace poquísimo Sí, hace poquísimo 2009, 2013 2013, sí Se fueron como cuatro años Sí, tuvimos actuaciones muy grandes, muy lindas Y lastimosamente se nos enferma primero César Que felizmente salió recuperado Y luego se enferma Jaime Y ahí teníamos que actuar inclusive en los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu Ya estaba creciendo el grupo, ¿no? Como bandera boliviana, yo diría Y tuvimos que anular varios conciertos Porque nuestro querido Jaime cayó enfermo Y bueno, espero se recupere de su terrible enfermedad Un saludo para Jaime Junaro Para César Junaro, hermanos queridos Bueno, mira, la televisión huele el tiempo Es así Pero yo quiero pedirte lo siguiente Primero que cantemos una canción mía Porque tú, hermano, en mis conciertos Hemos tocado hace un mes Hace un mes, por eso, qué lindo Hemos tocado, ha sido un encuentro maravilloso En el patio del Ministerio de Culturas Y cuando ingresas tú a mi escenario Le das una atmósfera, una hayu Diferente, quiero decírtelo desde mi corazón Más profundo Y te agradezco por cantar algunas de mis canciones En este caso, vamos a tocar Sacudite, ¿no? Hace cuántos años hemos grabado Uy, Sacudite, la grabamos el 89 Imagínate El 89 la grabamos, la primera versión Y después vamos a acabar con el video De este último disco Así lo haremos, ¿qué te parece? Con mucho gusto Muy bien, tienes la letra aquí Tengo un chanchullito Yo me acuerdo Te acuerdas, Lolita Tú haces la primera estrofa, ¿no? ¿Ve? Y así nos turnamos Mi querido hermano David Portillo Un aplauso para David Vamos a ir Sacudite las penas Un barro seco en las pestañas Como arvejas de la falda Plánchalo a tu corazón Con chichita bien helada Esta quinta es la trinchera Para fusilar la desconfianza Si se fue tu amor Es para amarte en la distancia No le des gusto al vecino Que está pendiente de tu dolor Segundita Hermosa hermano querido, gracias Y eso que cantar en la mañana es difícil, ¿no? Sacudite las penas Un barro seco en las pestañas Si se fue tu amor No destiñas tus enaguas Plánchalo a tu corazón Con chichita bien helada Esta quinta es la trinchera Para fusilar la desconfianza Si se fue tu amor Es para amarte en la distancia No le des gusto al vecino Que está pendiente de tu dolor Chichita bien helada Gracias David por estar acá Gracias David por estar acá Has iluminado este espacio Me hubiera gustado seguir hablando De la cuestión de la filosofía De la antropología Tantas cosas que hablar Sería una otra oportunidad Si, porque quiero que veamos el video Sí, porque quiero que veamos el video El video del último disco Me decías que es el tata de los jorani Contanos del tata Bueno, el tata Miguel es el abuelito de Juan Carlos Cordero El guitarrista de Sumi Yaxa El gran guitarrista Corderito Un abrazo Un abrazo a Corderito Entonces, cuando viajamos a Venezuela Para el encuentro mundial de turismo Fuimos a presentarnos en el aeropuerto Con el Carlitos Ponce El Hernán estaba vivo todavía El Saulito Callejas Clarán Hemos sido el equipo A Claro Entonces, me dice Yo quisiera que hagas una canción para mi abuelito Él era pues Un, parece que era sacerdote Además era autoridad originaria Era un malcu de Ancoraimes Entonces, empezamos en el avión Y terminamos en el hotel La canción Y el tata de los jorani Es un homenaje No solo al abuelito de Juan Carlos Cordero Sino a todos estos sabios aymaras Valientes, guerreros Y autoridades originarias Puros en nobleza Y con sangre, por supuesto, andina Que nos dejan un legado también De eso habla la canción El tata del ojorano David Portillo Acá en Chutis Acá en Amén. 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 Eres cielo en la tierra, amo tu beso en mi orilla El hombre en la esfera lineal del altiplano Es altiplano en la quietud del hombre O Corani, aroma de omasuyos Siento tu sagrada altura, siento tu sagrada altura No, 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 no No, 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 no